Lo siento, sé que lo nuestro iba un poco lento Pero es que si yo ya estaba contento Y pensaba que tú también Reviento, si me dices que lo nuestro está muerto Que ya llegamos al final del cuento Si lo nuestro iba tan bien ¿Y ahora a quién le creo? Si prometiste que pa' ti yo era el primero Tantas promesas pero ninguna la veo Me dejé engañar pensando que era verdadero Y me vienes con esas Que ya me olvidaste pero pa' mí es sorpresa Es que tú no sales de mi cabeza Pero, pero a ti no te interesa Y ma, dime por qué me dejaste sin más No me dio tiempo a pararme a pensar Si pasó algo, si yo hice algo mal Y ya te vas Sin despedirte, sin siquiera hablar ¿Qué puedes decir aunque me duela más? Pero déjame intentarlo arreglar Baby dímelo, porque sin avisarme todo se acabó Si cada día la pasábamos mejor No sé por qué de repente dijiste que no Baby dímelo, porque sin avisarme todo se acabó Si cada día la pasábamos mejor No sé por qué de repente dijiste que no Ya no puedo ni verte Yo trataba cada día poder enloquecerte Pero sé que en el amor tengo mucha mala suerte Tú te niegas a tenerme y yo no quiero perderte Ya no puedo ni verte Yo trataba cada día poder enloquecerte Pero sé que en el amor tengo mucha mala suerte Tú te niegas a tenerme y yo no quiero perderte Y ma, dime por qué me dejaste sin más No me dio tiempo a pararme a pensar Si pasó algo, si yo hice algo mal Y ya te vas Sin despedirte, sin siquiera hablar ¿Qué puedes decir aunque me duela más? Pero déjame intentarlo arreglar Baby dímelo, porque sin avisarme todo se acabó Si cada día la pasábamos mejor No sé por qué de repente dijiste que no Baby dímelo, porque sin avisarme todo se acabó Si cada día la pasábamos mejor No sé por qué de repente dijiste que no Ey, easy ale baby World, world music Astroid Astroid Yay, yay Ariel We, we grown 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 Gracias.